Bienvenido y buenos días. Gracias por acompañarnos en nuestro reporte financiero diario. Estas son las noticias del día. El euro sube en la sesión del viernes un cuarto de un punto porcentual, sacudiéndose un excedente de producción débil. Los tres principales índices de Wall Street suben a cifras de récord del viernes. Los inversionistas se sacuden la prueba de misiles de Corea del Norte. El oro y la plata continúan sus consolidaciones saludables el viernes, ignorando la última prueba de misiles de Corea del Norte. Las acciones de Facebook subieron en la sesión reciente. El ADX se señala venta y la tasa de cambio indica un momento alcista creciente. El precio del Bitcoin da giros brutales. Las estocásticas siguen neutrales por ahora y el índice direccional promedio muestra un momento alcista creciente. El precio del oro realiza una maniobra lateral. Las estocásticas se señalan venta y el índice de fuerza relativa está actualmente neutral. El precio del crudo realiza un movimiento alcista fuerte. El ATR muestra una baja volatilidad y las estocásticas se señalan compra. El índice del mercado de viviendas NAHB de Estados Unidos será publicado a las 14 GMT. El índice de precios de consumo de la zona euro a las 9 GMT. La inversión extranjera en los títulos de Canadá a las 12.30 GMT. El flujo TIC neto de Estados Unidos y el flujo TIC de largo plazo neto a las 20 GMT. Y las ventas de nuevos vehículos en Australia a la 1 GMT. Gracias por acompañarnos en el resumen de Mercado del Lunes. En nombre de todos les deseamos un productivo día de negociaciones. Gracias por ver el video.